Bienvenidos a la plataforma virtual www.cursosgeomin.com.be los invita al curso de diseño en minas a cielo abierto con Redmin y Sinset el cual es el curso virtual basado en video tutoriales donde el participante puede tomar el curso a su propio ritmo desde la comunidad de su casa u oficina dentro de los objetivos del curso está con perder el marco teórico básico haciendo mayor énfasis en el uso práctico para realizar el diseño en las fosas finales de excavación o pit limit mediante métodos heurísticos en este caso vamos a revisar el método del cono flotante que viene dentro del software Requiem y el de optimización lineal que viene con el software Sinset, Picot y Maxer un software desarrollado por la empresa Manimac que se basa en tecnología de 64 bits donde utiliza técnicas de formación lineal entera mixta y superficies restringidas también vamos a ver el diseño de las fosas finales de excavación operativa con rampas y abordar el uso del Sinset DBS el cual es el programador directo de bloques para la planificación a largo plazo que maximiza el valor presente en el proyecto y la aplicación de herramientas computacionales para la optimización de la mezcla y programación de la explotación por bancos a través de formación lineal dentro de Microsoft Excel Sol al finalizar el curso el participante estará en capacidad de usar RecMin como herramienta computacional para actualizar la topografía de la cantera o mina aplicar el método heurístico del cono flotante para el cálculo de la fosa final de excavación en RecMin el uso de Sinset PICT Optimizer para el cálculo de la fosa final de excavación considerando parámetros operacionales tales como ancho mínimo de fosa y ángulo de fosa variable el diseño del bit con rampa y diseño de escombreras cálculo de volúmen dentro de RecMin el uso de Sinset DBS para la planificación a largo plazo que maximiza el valor presente en el proyecto y el uso de herramientas computacionales basadas en formación lineal entera para seleccionar los bancos a excavación con el fin de cumplir con el volumen y los grados químicos y minerales que se envía a la planta dentro del contenido del curso vamos a ver una introducción a la plataforma www.cursos.com.be la guía de uso de la plataforma y la forma de hacer las consultas bien sea por correo electrónico o a través del sistema de tickets vamos a revisar la instalación de RecMin Free y Sinset tanto Sinset Peak Optimizer como Sinset DBS la introducción del software RecMin Free sus capacidades la forma en que maneja los datos y los diferentes módulos relacionados a RecMin dentro de la topografía vamos a ver la importación y exportación de la topografía en formato de XGF la edición de la topografía el cual es útil para la actualización del avance diario dentro de la cantera o la mina cálculo de volumen y proteo descripción del depósito y la ley de corte vamos a revisar el concepto de Heal of Value que fue introducido por Brian Hall el cual establece la relación de ley de corte y ritmo de producción que maximiza el valor presente neto en el proyecto también vamos a ver los pasos para crear la curva Tenor-Tonellaje y el modelo de bloque Marvin y su creación dentro del software RecMin vamos a ver como se crea la base de datos del modelo de bloque 3D y la importación del modelo de bloque Marvin también vamos a revisar el cálculo del Pit Limit dentro de RecMin el cual se basa en la heurística del icono flotante el Pit Operativo el cual incluye las rampas y el diseño de las escombreras dentro de RecMin Free el plan de mina a largo plazo en RecMin complementado con hoja electrónica de cálculo la regla de Taylor el cual determina el ritmo de producción y la vida de la mina y la modificación sobre la regla de Taylor que estableció el Buró de Mina de Estados Unidos también vamos a revisar dentro de la hoja electrónica de cálculo la aplicación del algoritmo Heal of Value para determinar el ritmo de producción y la ley de corte que maximiza el valor presente neto del proyecto y el uso de Microsoft Excel Solver para solucionar problemas en formación lineal continua y formación lineal entera también vamos a revisar el software Sinset Pit Optimizer el cual fue desarrollado por la empresa Money Map Associates y se emplea para el cálculo de la fosa final de excavación Sinset Pit Optimizer no utiliza el algoritmo de Ledge Grossman o Mac Flow se basa en técnicas de promoción lineal entera mixta y superficie retringida y la ventaja que tiene el Sinset Pit Optimizer sobre el Ledge Grossman o el Mac Flow es que permite incluir el ancho mínimo de fosa dentro del cómputo del Pit Limit el Sinset Pit Optimizer es un software de licencia gratuita simplemente instálelo y solicite el código de activación el Sinset Direct Block Scheduler es el programador directo de bloques diseñado por la empresa Money Map Associates el Sinset DBS es un software de licencia paga y para efectos del curso vas a utilizar la versión de evaluación del software y luego está el proyecto final para obtener la certificación del curso sobre RecMin Sinset dentro del software vamos a revisar RecMin Free el cual es un paquete completo de programas diseñado para gestionar proyectos de investigación y explotación de recursos minerales aplicable a modelamiento geológico minería de superficie y minería subterránea es un software geológico minero que se distribuye sin costo de adquisición de licencia disponible para su uso por consultores empresas mineras y universidades también está disponible la versión RecMin Profesional el cual se ejecuta sobre citado partidos Windows de 64 bits es un software de mayor capacidad y cómputo y soporta bases de datos más grandes para modelos bloques 3D Mining Map Associates desarrolló Sinset Pit Optimizer y Sinset DBS el Sinset Pit Optimizer permite calcular el Pit Limit a partir de un modelo de bloques es posible definir a partir de los posibles valores económicos de cada bloque si el mismo será minado y procesado si será minado y enviado a un botadero estéril o no será minado la superficie resultante debe obedecer a los parámetros definidos por el usuario tales como el ángulo de talud y el ancho mínimo como el fondo de fosa el Sinset Pit Optimizer es un software de licencia gratuita la metodología tradicional de plan de minar a largo plazo consiste en dividir el problema en diferentes fases o pasos a partir de por los bloques se obtiene el Pit Limit y aplicando el concepto de parametrización sobre el precio mineral se obtienen diferentes Pits Incrementales a partir de los Pits Incrementales se definen las fosas incrementales o pushbacks luego el secociamiento las mezclas y el Stop Pint para hacer un proceso cíclico con el fin de obtener el plan de minas a largo plazo en cambio el Sinset Direct Block Scheduler permite realizar la programación directa de bloques a donde maximiza el valor presente dentro del proyecto decidiendo cuáles bloques serán explotados cuándo y cuál será el destino de cada uno a partir de un modelo de bloques importado es posible definir múltiples plantas de proceso Stop Piles y acopios de Steril respetando sus respectivas capacidades también es posible definir límites físicos o forzar la explotación en determinadas regiones a partir de la explotación de superficies dentro de algunos aspectos que vamos a ocurrir en el curso está la comparación del resultado del Pit Limit que se calcula con el algoritmo del cono flotante implementado en Redmin y el algoritmo de superficie restringida y programación entera mixta implementado por el Syncheck Pit Optimizer también dentro del Syncheck Pit Optimizer podemos definir el Pit Limit con el fin de respetar ciertas áreas para que no sean minadas bien sea porque se encuentra una infraestructura importante o por un tema de permisología y vamos a revisar la interacción entre el Syncheck DBS y Redmin para tener un plan de minas a largo plazo operativo también vamos a revisar la forma de plantear los problemas de promoción lineal continua dentro de Microsoft Excel Solver para la mezcla mineral en este caso tenemos diferentes frentes de excavaciones que son independientes más algunas pilas y a través de la técnica de promoción lineal podemos definir que cantidad se va a extraer de cada frente con el fin de cumplir el tonelaje y los grados de la pila final también vamos a abordar el modelo de promoción lineal entera el cual es aplicable a planificación a corto plazo por ejemplo tenemos varios cortes de excavación en donde la secuencia es importante en este caso tenemos el corte 6, 7, 8 y 9 y en la secuencia de minado es el que se indica dentro de la lámina donde el corte 7 se realiza siempre y cuando se haya realizado el corte 6 y el corte 8 está disponible cuando se haya extraído completamente el corte 6 y el corte 7 entonces dentro del curso vamos a plantear este tipo de modelo de promoción lineal y su solución dentro de Microsoft Excel Solver también vamos a ver una modificación del modelo de promoción lineal entera pero aplicar a la promoción de bancos donde tenemos diferentes pits incrementales o fosas incrementales y establecer el modelo de promoción lineal entera con el fin de definir que bancos se van a mirar por completo con el fin de cumplir un rango de tonelaje y que las leyes del grado final estén dentro de la especificación del producto dentro de los aspectos que van a ocurrir el curso tenemos ya el proyecto y dentro del proyecto vamos a importar los datos del modelo de bloques marvin en este caso para importar los datos cogemos el proyecto y dentro del menú vertical cogemos el menú de importación y la importación modelo de bloques en formato de texto o base de datos ya seleccionamos entonces la tabla que ya fue creada con anticipación y escogemos el archivo de formato csv que es un archivo separado por comas donde se encuentra el modelo de bloques marvin ya un formato ascii dentro del del listado de archivos disponibles escogemos entonces el modelo de bloques marvin y se indica si existe alguna cabecera con el fin de saltar las líneas que se especifique dentro del menú en este caso vamos a saltar una sola línea luego tenemos la información relacionada al modelo de bloques marvin que tenemos las las coronadas del centro del bloque los índices de los bloques en x y y z luego el valor de cobre oro la densidad el valor económico si el bloque es considerado proceso y el valor económico si el bloque es considerado escombro eso se encuentra dentro del modelo de bloques marvin entonces aquí podemos por ejemplo vamos a cargar las coordenadas del centro de bloques que sería x y y z como x y y z son los centros del coordenado del bloque tenemos aquí un campo que indica que son las coordenadas del centro de bloques entonces tenemos que activarlo luego tenemos los índices de los bloques que es y x y y y z esos índices vamos a saltarlo para ello presionamos no datos tres veces para que no lo carguen realmente dentro de la base de datos que se encuentra en red luego viene el campo cobre vamos a escoger el campo cobre que es la ley del bloque en cobre luego la ley del bloque en oro luego tenemos la densidad seleccionamos doble clic la densidad entonces ya tenemos densidad especificada dentro del campo que se va a cargar luego viene el valor económico si el bloque considerado proceso y luego si el bloque considerado descompro ahí ya se creó dentro de de la base de datos el valor para proceso y el valor para descompro ok entonces vemos que los campos están separados por coma es importante definir el separador de los campos si es coma punto y coma espacio blanco otro color u otro en este caso es coma y tenemos que activar la opción de sobreescribir los bloques importados ok presionado botón vista previa ok por supuesto hay que validar este las coordenadas x, y, y, z ya fueron transformadas a índice de bloque luego tenemos la ley de cobre que para el primer campo aquí es cero la ley de oro luego la densidad que observamos que la densidad del primer bloque es 2.26667 luego el valor del bloque se considerado proceso y el valor del bloque se considerado escofa por supuesto después de validar que los campos importaron de forma adecuada presionamos un botón importar para este importar ese archivo hasta dentro del modelo de bloque es de regimen ok una vez que finalizado la importación presionamos el botón cerrar y vamos a desplegarlo dentro del módulo de dibujo para ello presionamos el módulo de dibujo presionamos continuar para indicar los datos de muestra y de ideologías dentro del fichero vamos a asegurar apuntar la base de datos que corresponde y vamos a abrir bloques ya la base de datos se indica la tabla que existen que es una sola tabla en este caso y vamos a escoger por ejemplo desplegar el campo oro cobre vamos a ver posibles valores vamos a desplegar aquellos bloques cuyo campo de cobre sea diferente a nulo esa va a ser la consulta SQL que vamos a hacer y luego con este botón vemos cuantos bloques cumple con esa condición son 53.261 bloques y abrimos los bloques ok luego vamos a escoger que vamos a colorear según leyes y en este caso vamos a escoger el campo cobre cobre tiene valores mínimos 0 menos 146 y ya hemos definido una tabla de colores con anterioridad presionamos y cogemos la tabla de colores que tiene este nombre vamos a utilizarla luego presionamos continuar vamos a cambiar un punto de vista en planca y dentro del visor 3d este este visor está disponible para 32 y 64 bits y está el rm pro visor 3d este visor solamente funciona en windows 64 bits dependiendo de su computador si tiene sistema operativo de 64 bits puede instalar este visor o lo puede utilizar a través del rm visor 3d aquí estamos viendo los bloques por supuesto los bloques que tienen valores de cobre diferente a nulo dentro de bloques detalles bloques podemos imprimir detalles en este caso estamos desplegando cobre con tres decimales vamos a continuar y vamos a escoger una sección en particular por ejemplo con botón derecho activar bloques vamos a ver una sección este o este y si nos acercamos estamos bien entonces la ley de cobre ese bloque también puede hacer una información dinámica del bloque donde puede consultar el valor que tiene ese bloque particular en los diferentes campos que corresponde ok vamos a alejarnos y vamos a deshacer la sección de reporte bueno vamos entonces a desplegar aquellos bloques que entran dentro del cálculo del bit limit basado en el cono flotante esos bloques ya están identificados porque ya el cálculo del bit limit se hizo este módulo aparte que es el módulo de yacimientos en base a los parámetros económicos ahí se define la ley de corte y se ejecuta entonces la heurística del cono flotante para definir que aquellos bloques que maximizan el flujo de caja no es descontado pero considerando entonces en este caso el algoritmo del cono flotante esos bloques cumplen con esa condición son estos bloques vamos a consultar cuántos son y desplegarlos ok entonces vamos a desplegar no en este caso el campo de cobre porque ya tenemos cuando se calculó el bit limit tenemos entonces los destinos de los bloques el destino 0 es el que yo bloqueo para escombro y el destino 1 es el que yo bloqueo para procesos que se consideran menos entonces cogemos destino destino tiene 0 y 1 dos valores vamos a colorear en base a 3 colocamos 3 presionamos esta x y aquí hay bloques que son 0 0 corresponde a menor a 0.3 vamos a colocarle color rojo en los bloques de valores 1 uno es mayor de 0.6 más colocarle color azul entonces esos bloques ya se identificaron en base a su estilo va a cambiar punto de vista en planta a través de este botón donde cambiamos a través del módulo de dibujo vamos a cambiar el punto de vista 3D según el criterio del usuario sin embargo regimen cuenta con otros visores tenemos el RMvisor 3D que está disponible para 32 y 64 bits y tenemos el RM Provisor 3D que está disponible solamente para Windows 64 bits si aplicamos el RMvisor 3D aquí apreciamos entonces los bloques en azul que son los bloques que van para proceso lo cual se considera mena en base al algoritmo del cono flotante y el rojo aquellos bloques que van para escombro cambiamos punto de vista en planta y podemos también cargar el resultado del pit limit con otro algoritmo que fue en este caso el algoritmo del Synthet Pit Optimizer el resultado de Synthet Pit Optimizer genera una superficie y genera un archivo de bloques en formato separado por comas vamos a cargar el archivo de superficie que se importó previamente como puntos aquí estamos viendo entonces estos puntos son los puntos de la superficie del pit limit pero calculado con el Synthet Pit Optimizer vamos a cambiar el grosor de esos puntos y el color y este redibujamos y vamos a verlo a través del Herme Provisor 3D si no tiene instalado el Herme Provisor 3D puede verlo a través del Herme Provisor 3D entonces aquí estamos viendo los puntos que representan la superficie del pit limit con el Synthet Pit Optimizer y los bloques con el resultado del pit limit pero con el algoritmo del cono flotante esos puntos podemos generar una superficie o triangularlas aplicar la superficie sencilla sobre los puntos que importamos del Synthet Pit Optimizer regulamos y vamos a verlo nuevamente a través del Herme Provisor 3D entonces estamos observando en este caso lo que corresponde a los bloques que es el resultado del pit limit con el metro del cono flotante y los puntos que después se trianguló la superficie que es el resultado del Synthet Pit Optimizer entonces son algoritmos diferentes con resultados diferentes también podemos hacer la exploración secciones a secciones por ejemplo vamos a coger una sección norte sur y vemos entonces el resultado los bloques son los que estamos viendo según el resultado del track limit base al algoritmo o heurística del cono flotante y a través de los puntos y la superficie es el resultado del Synthet Pit Optimizer entonces podemos navegar a través de diferentes secciones para ver donde hay diferencias importantes entre los dos resultados aquí vemos particularmente que Synthet se considera por lo menos dentro del pit final estos bloques y el algoritmo el cono flotante de Redmin no lo hizo aquí vemos por ejemplo Redmin considero excavar estos bloques que son escombros y en cambio Synthet Pit Optimizer no los considero sino que genera un pit un poco más cerrado en esta área bueno vamos a deshacer la sección o vista y y de esa manera entonces se puede hacer la comparación por lo menos visual de ambos resultados de pit limit recordando que el pit limit es aquel donde se maximiza el plus de caja no descontado por supuesto están los valores económicos que se ven en detalle como se calculan para cada una de las diferentes metodologías de esta manera hemos visto el alcance del curso de diseño minacio abierto con redmin y Synthet muchas gracias por su atención gracias por su atención Gracias.